Hasta el momento el Atlético Bucaramanga ha podido sumar un punto y aunque en las dos primeras fechas demostró que puede desequilibrar, no ha podido complementar su juego con la definición. Esta tarde el elenco espera cambiar la historia ante el Bogotá Fútbol Club. Sí sabemos que es un equipo muy complicado, debemos hacer las cosas como las venimos haciendo, mantener la pelota, hacernos fuerte con la pelota que es lo importante, lo que venimos manejando en los trabajos de campo. Entonces yo creo que por ahí la vamos a hacer daño. En el estadio de techo los bumangueses saben que el rival no dará espacios y por eso en la práctica fortalecieron cada línea. Bueno es lo primordial que hay que hacer los goles para ganar los partidos, venimos jugando bien, todo el mundo lo sabe, pero se da que los partidos ganan con goles, hay que rectificar eso y los que tengamos hay que meterlos. Los 11 inicialistas Leopardos serían James Aguirre en el arco, Luis Rivas, Eimer Arevalo, Dani Cano y Carlos Gallego en defensa, Carlos Palacios, Andrés Armiento, Jair López y John Pérez en el medio campo, Jason Núñez y Emanuel Le Porras en punta.